La Región de la Mancha La Región de la Mancha Que haya modo Que se demore el estar siempre riñendo No se hable más de celo ni de sospecha Y quien da la mitad no quiera todo Que cuando me lo estás haciendo Sabe que estoy haciendo la sospecha Desde la costa al océano Sin poder más Y luego se monta su caballo Y galopa por la mancha polvorienta En vano busca a quien le escuche Atravesando bosques y montañas Llega un jinete libre y salvaje Se inclinan los molinos Del viento a su paso ¿Quién puede ser este jinete joven y valiente? Es salvaje pero tierno Es fuerte y es débil Es fiero pero piadoso Y es sabio pero discreto Ese es el Quijote de la Mancha El Quijote de la Mancha Que un día Cansado de una vida sin sobresaltos Decidió convertirse en el héroe De los libros de caballería Que admiraba Se consiguió Un vecino que Que le fascinaba Escuchar las historias de él Y le dijo Yo le entro Vámonos Y se fueron un día Salieron por la puerta de su corral Y se fueron a correr mil historias Y dice Esto es en relación con la Con la tumba de Cervantes Dice Después de muchos siglos de ignorancia De no saber la suerte de Cervantes Su obra hoy tiene tal importancia Que es una de las diez más relevantes Sin embargo del manco de Lepanto Soldado de la guerra y de las artes Nadie sabe si está en un camposanto O si el genio descansa en otra parte El autor del Quijote de la Mancha Levanta silencioso el estandarte Evocando al Quijote y Sancho Panza Y hablando de cuestiones importantes Se oye en el aire el silbo de una lanza ¿Dónde quedó la tumba de Cervantes? Y bueno Ya para despedirme Porque no los quiero cansar mucho Les voy a platicar un breve Un breve breve Fragmento En los años de cautiverio de Miguel de Cervantes En Argel Dice Cervantes deseaban reencontrarse Con la cultura de su patria Y sobre todo Abrazar a su familia Pero su regreso a España A bordo de la Galera del Sol A la altura de las costas de Cataluña Unos Feroces piratas Berberiscos Decidieron abordarla Para hacerse de prisioneros A los que pudiesen vender Como esclavos O quizá Pedir por ellos jugosos rescates Lo que les comentaba Sprato En un ataque sorpresivo Los corsarios cayeron encima de la nave española En la que murió el capitán Y algunos miembros de la tripulación La nave fue saqueada Y sus pasajeros subidos A embarcaciones berberiscas Que pusieron proa En dirección a Argel Llevando entre los prisioneros A Miguel de Cervantes Y a su hermano Rodrigo Yo para despedirme Finalmente le diré que Mi nombre es Enrique Leoflario Mi oficial de Cantauco Natural de Rosarito Vagabundo y soñador Y soy marinero en tierra Y sembrador en la mar Y tengo doctor el alma de tanto andar Muchísimas gracias y la pasión Muy amable, bien, gracias